Damos gracias a todos de nosotros en esta preciosa mañana, podemos dar por desaplausos al Señor y señal de victoria de la preciosa. Damos gracias a todos de nosotros en esta preciosa mañana. Damos gracias a todos de nosotros en esta preciosa mañana. Damos gracias a todos de nosotros en esta preciosa mañana. Damos gracias a todos de nosotros en esta preciosa mañana. Amén. Amén. Con estas coros y no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿qué haría yo? Y lo cantamos al Señor en esta mañana. Gloria a Jesús. Si yo no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si yo no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? 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 Bien, Gloria a Dios. Él, Señor, es un corazón que me hacía yo. Bien, escuché. Tenga, tiene chocolate. Señoras y señores 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 ¡Gracias! 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 La planta, top la rush, top la rush... ¡Gracias! 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 la voz de tu palabra que nos va a compartir en esta preciosa tarde bendiga a Dios al ministerio de alabanza muchas gracias Señor gracias mi amado podemos dar aplausos al Señor señal de victoria y de gratitud señal de victoria 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 agradezco el santo privilegio tenga el tiempo con mi hermano coordinador de este servicio ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén hermanos para ya que os hablo presencia de los hermanos la palabra de Dios que me quiera que esté mi presencia hoy escucha una presencia rapidamente hermanos tiempo de la lectura de la ofrenda nuestro hermano pastor Antonio Morales ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén hermanos hermanas que os lleven el Padre del Hijo del Espíritu Santo Dios va a bendecir hermano pastor local que os lleve al aniversario que se haga templo y los padres los va a bendecir también hermano criticador hermano Andrés Gutiérrez sea que uno haré que está listo compartir la palabra de Dios también a todos los pastores Dios va a bendecir hermanos pastores hermano Domingo Pérez también a todos los pastores y ya puede mi hermano pero Dios va a bendecir a todos los pastores también los grupos musical Vergo Celestial Dios va a bendecir también hermana Ana Ordóñez Solista Dios va a bendecir la hermana otro hermano que va a cantar los himnos con Dios Dios va a bendecir y a toda iglesia a todas congregaciones Dios va a bendecir también a los que truco radio la radio o TV pues internet y Facebook pues Dios va a bendecir porque estarán por otro lugar en Estados Unidos Dios va a bendecir y Dios va a bendecir bien de ellos y a ellos que van a cantar las alabanzas los cánticos los himnos los coros y a ellos que van a presentar fueron presentes a Dios y bachané mis amados hermanos que se van a invitar y siquiera se van les van a lecturar a la iglesia